en los ángeles viernes sábado y domingo los bajos 90 grados pero ya a partir de la próxima semana laboral estaremos sintiendo un descenso en las temperaturas de hecho el martes posibilidades de precipitación lluvia ligera en algunos vecindarios en el Inland Empire seguimos en los 90s máxima hoy en Ontario 93 grados sábado y domingo alcanzaremos hasta los mediados 90s y ya también la próxima semana vamos a regresar a los 80 grados bajos 80 es la temperatura promedio para esta temporada en las playas 80 el fin de semana y en las montañas en el rango de los altos 60 y bajos 70 grados